¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, empezamos a recordar un poco el pasado y cómo se conocieron y qué fue entre comienzos y el fracaso que tuvieron. Y pues nada, fue muy triste porque no pudieron hacer el salto, estaba luego la relación y todo. Y ese salto que nos muestran al principio se empieza a mostrar mucho más adelante. No habrá una referencia para ese salto, pero bueno, en fin. Ahí es muy bonito el festival, estaba muy bonito todo y ¿qué pasa? Pues nada. De repente se empieza a divertir mucho todos ahí y Hino se empieza a sentir un poco sola porque ve a nuestro querido Yota encontrando la felicidad con Isanami. Y en la cual Hino se siente sola, se va, se para el grupo, se acaba sentando en un camión, el camión se cierra, ha refrigerado el camión, no se entera y la acaban llevando a Bolivia. No, en verdad ese camión le van a llevar a Tokio y se dieron cuenta de todo porque desapareció Hina. Le dicen todas que ha desaparecido y pues nada, empiezan a buscarla todos y se dan cuenta. Y otra vez que ese camión se iba a Tokio porque le dijeron que se iba a Tokio y pues nada, empezaron a seguirle. A lo cual Isanami, no sé por qué Isanami, se queda en plan mirando en plan de, oh, como en plan de, oh, te importa más ella. ¿What? Isanami, siempre se ha preocupado de Yota por ti, o sea, porque se ha preocupado por Hina un poquito, no significa de, oh no, Aota ni importa más ella que yo. ¿What? No. En fin, ya vemos. Van a ser en su moto todo bacana, la verdad, está todo chida su moto, ¿qué queréis que os diga? Me gustó más solo la moto desde que he ido a Ashura y nada, se va con Yota de moto y dice que tuvo ese sueño de nuevo, de lo del salto, lo del fracaso y todo. Y bueno, dice Yota lo mismo, que también tuvo el mismo sueño y nada, ven en el camión, con el camión, en el camión le dicen que se detenga, pero el camión no hace ni por caso, más bien querían atropellarlo, no sé por qué. Lo que decía es hacer el salto en el cual Yota salte y se lanza al camión para que se detenga, lo cual Yota lo hace y esta vez si llega al salto, se detiene y nada, con el salvador de Gina, Gina se emociona un poquito porque la acaban de salvar y bla 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 y ya está. Llegan al festival, justo para fuegos artificiales, se despide y Yota mira y dice, ¿verdad esto es el final del mundo? ¿O es en verdad un paso de página hacia un cambio de extensión de verano a otoño? No sé cómo dice el final, pero dice una frase muy importante al final, eso sí me acuerdo. Y si acaba el capítulo, ¿en verdad el mundo va a acabar en, creo que faltan nueve días? ¿O no? Y es la pregunta mía, aunque por cierto, dicen que, como yo no he visto estas series, dicen que hay referencias a Charlotte y a Angel Beats, si no fuera de memoria, en este capítulo. Así que, no sé, me sorprendió que dijeran eso, la cual al final la gente acertó, porque había un montón de imágenes de esos men, referencias en todos lados, así que, pues nada. Bien, como se nota que el autor le ha hecho referencia, como se nota que le ha hecho la misma historia. En plan, ni los personajes, y ahora lo que algunos dicen, la gente se inventa su teoría diciendo que es la misma línea temporal, que no sé qué, que no sé cuánto, que es una línea, no sé. Que es una línea, ¿cómo decirlo? Continua, pero en distintos universos, no sé. Marra, ya la gente se inventa o se teoriza aquí, en fin. ¿Para qué discutirlas? La verdad, se queda así y ya estaría. En fin, pues eso fue el capítulo. Capítulo número 7. Día de rodaje de la película. Sora, que finalmente ha cumplido el guión de la película, le pide a Yota que reúna a los actores del personal para el rodaje. Yota reúne a los miembros. Y participará en un gran número de miembros como Isanami, Asura, la abogada y la senpai. Con el resultado de que Sora esté considerado el casting de Hina y Yota y interpretar a las personas principales, tengo miedo. ¿Por qué no hay Sanami, querida Sora-chan? En fin. Pues nada, vemos aquí a nuestra querida... Vamos a seguir a Sora dando el reparto, el casting y todo. Aquí vemos a Sanami llegando a casa, la casa en plan... Y Sanami diciendo... Karaima, suegra... En fin. Luego, Hina y suegra se ven con cara de... Y emocionada, imagino que está llamando a Isanami. El... ¿Cómo se llama? El guardaespaldas del abogado, Asura y el padre, creo que es de... Bueno, el padre de Yota, creo que era. No lo sé. Y a Hina se la ve muy emocionada. Ok. La abogada, ya lo dije en su momento, pero la abogada no me va a salir a la única vez con lo del Ryugin infinito. Va a salir más veces y obviamente sigue interesada de Yota y quiere... Quiere, quiere ver... Quiere que le muestre, que le muestre y que le... Y que la deje maravillosa con el Ryugin infinito. Ah, Dios, en fin. Veremos, veremos qué pasa. Vale, disfruta del avance. No tengo más que decir, disfruta del avance. Pues ok. aparece mi buen amigo el amigate aquí, bueno, vemos el pescado que consiguió Gila que ha tenido mucha importancia va a tener mucha importancia para ella ya pero bueno vemos el pescadito luego se escriba imágenes y luego traduzco bueno, Gila emocionada aquí en plan sola de papeles viendo el personal aquí la abogada acabándose con Yota, no sabemos por qué y se va mirando a casa como dije antes Ashura, emocionada porque está conociendo a Senpai y este Yota tu segunda opción, la Senpai se está quedando con Ashura capaz está recibiendo los papeles o sea, el sol está dando los papeles a su Senpai acción empiezan aquí todavía hay aquí súper emocionado quien se ha querido Yota y una cabrada se toma en la cama hablando de Isanami con Yota hay un momento romántico parece ser que se vea los dos emocionados vemos una Gila que se queda sorprendida pero está feliz en plan, no sé si es porque se queda sorprendida porque he visto con Isanami otra vez con Yota o se queda sorprendida porque Yota la ha elegido a ella o algo así pero se la ve sorprendida y feliz veis y aparece el pequeño acelerator aquí con cara de malos amigos obviamente no con buenas porque si no no tendría sentido y nada el pequeño acelerator como sabéis en fin voy a tratar de decirlo que me va a costar un montón pero bueno no o sea ha llegado tu oportunidad creo que dice no o sea no ha llegado tu oportunidad sino ha llegado tu tu como momento o algo así ¿Como que dinero? ¿No he entendido esa parte? No lo entendí básicamente, pero lo único que he entendido es que por fin he encontrado Como sabéis, el ministerato le ha contactado al gobierno, entre comillas No gobierno, sino una especie de compañía que quiere estar investigando a un doctor Que parece que estaba planeando algo malo, así que veremos Veremos qué va a pasar Y pues nada, no hay nada más que decir O sea, no lo he entendido básicamente porque hablan todos Y hablan en cortos mensajes ni largos que te diga, bueno, no se entiende Pero bueno, en fin No he entendido básicamente mucho, pero perdón, así que nada Capítulo 97, día del rodaje de la película Así que pues nada, veremos qué va a pasar al capítulo del sábado Así que nada más, yo aquí lo dejo Ale, hasta la próxima Chau chau